Al visitar el centro de acopio Campo Marte, el presidente Enrique Peña Nieto detalló el objetivo del operativo montado para la entrega de víveres a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre. Se ha dispuesto de todo un operativo logístico, particularmente contando con el gran apoyo y respaldo de nuestras Fuerzas Armadas, tanto de Ejército como de Marina, para precisamente asegurar que todas estas despensas que aquí se están armando, todo lo que está llegando a estos centros de acopio, pueda tener por destinatarios finales a las personas damnificadas. No estamos evitando cualquier intermediarismo y aquí será muy importante que realmente la propia población de cada lugar, ellos van siguiendo cómo van llegando los camiones, cómo llegan a los centros de distribución, cómo a través de efectivos militares y navales se entrega directamente las despensas a las personas damnificadas y estamos evitando en todo lo posible la intermediación incluso de autoridades muy locales porque no queremos que se pretenda lucrar o discriminar el tipo de apoyo que va a la población. El jefe del Ejecutivo agradeció a las Fuerzas Armadas, la sociedad civil y a los medios de comunicación por su activa participación en el llamado a la solidaridad. Tengamos presente que la población afectada en origen fue aproximadamente dos millones de personas, luego ya a partir del censo y daré cifras mucho más precisas en un rato más, pero son aproximadamente 300 mil personas que son mayormente afectadas porque perdieron sus hogares, porque no tienen donde vivir y a donde vamos a llevar la labor de reconstrucción. Estas cifras las estaré actualizando y hoy mismo más tarde las estaré haciendo muy públicas de cuál es el censo, cuál es el resultado del censo practicado hasta el fin de semana. El primer mandatario dejó en claro que aquellas personas que intentan lucrar con el dolor de las personas no lo van a permitir. Yo no he dejado de recoger algunas notas, algunas imágenes que en algunas partes se han dejado sentir y escuchar a través de los medios de comunicación, donde se quiere discriminar, donde algunos quieren tomar o quieren lucrar con esta tragedia en términos políticos y eso no lo vamos a permitir. Quiero decirles que el gobierno federal, el gobierno de la República no permitirá que se lucre con esta condición de emergencia. El presidente Peña Nieto adelantó que seguirá haciendo presencia en Chiapas y Oaxaca. Con información de Araceli Rivera, Notimex.